¿Cómo se ejercen las funciones de habilitación y comunicación? ¿El control de los comercios? ¿Está dividida la ciudad en áreas? ¿Hay un cuerpo de inspectores general o están especializados en sus ramas específicas? Primer tema, el tema de habilitaciones. El código de habilitaciones es muy claro en la Ciudad de Buenos Aires dividiendo distintas categorías y tipologías de negocios comerciales que cada uno de ellos tiene distintas dificultades y distintos requerimientos para la habilitación. Eso es una parte de la habilitación. Y después las inspecciones están divididas. Uno que son las inspecciones específicas que tienen que ver con sus habilitaciones, las otras inspecciones que tienen que ver específicamente con el control bromatológico de los negocios que son susceptibles de control bromatológico porque producen o expenden algún tipo de alimento o son cadenas de producción de algún tipo de alimento. Y el tercer espacio específico de obras que tiene agregado la agencia es el desarrollo de las obras de construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, un comercio, un bar, un restaurante que tiene sillas en la vereda, ¿ustedes controlan también la silla o controlan puertas adentro del establecimiento? Nuestras competencias son de la línea municipal hacia adentro. Pero sí controlamos, obviamente, todo lo vinculado a la aromatología y obviamente a la habilitación. Ahora, el tema del uso del espacio público es un requerimiento adicional que lo genera espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Espacio Público lo administra. Ah, mire usted. Juan José, la agencia de control fue creada en el 2007, ha sido un decreto del jefe de gobierno Mauricio Macri. Antes, toda esta área estaba muy cuestionada, muy cuestionada por corrupción, por manejos turbios, falta de transparencia. Antes de crear esta agencia gubernamental de control, también sucedió un episodio que ha marcado la historia, lamentablemente, trágicamente, la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el episodio de Cromañón, donde murieron tantos jóvenes, incluso niños y bebés. ¿Se puede decir que la agencia gubernamental de control, digamos, es un nuevo paradigma en el control de algo tan importante como, obviamente, como son los comercios en la Ciudad de Buenos Aires? Que de paso, díganos, ¿cuántos comercios hay habilitados y cómo se desarrolla ese trabajo? Bueno, son como ocho preguntas, Silvio. Sí, es difícil lo que le estoy preguntando. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas para conocer y saber. Vamos a empezar por orden. Bueno, la agencia es una consecuencia, la creación de la agencia es una consecuencia directa de Cromañón. Cromañón, de alguna manera, es la puesta en evidencia que tiene la sociedad de que malos comerciantes y un esquema de corrupción en lo que era habilitaciones y control generan 198 chicos muertos. Esta es la conciencia tremenda y con un hecho tremendo que se genera a partir de ese hecho y la primera respuesta que tiene el gobierno de la ciudad y la legislatura, porque esto tiene una cantidad de elementos ordenatorios que tienen que ver también con ley que estoy sacando la legislatura, de que la ciudad de Buenos Aires necesitaba otro esquema de control. Claro. Obviamente, la puesta en funcionamiento de la agencia y del nuevo esquema de control no estuvo exento de dificultades. Y es un proceso, no es un acto. A veces la... a mí me da la impresión que en la Argentina tenemos como una suerte de mitología y de escape normativo. Creemos que sacamos una norma e inmediatamente cambia la realidad. La dificultad es hacer que esa norma funcione y hacer que se cumpla. Claro, que es un trabajo diario. Diario. 24 horas por día, durante 7 días a la semana, 365 días. Todos los días. Sin descanso. Dentro de este esquema, lo que se fue tratando de corregir a partir de todo un plexo normativo y del ejercicio operativo del control, es que no se vuelvan a crear las condiciones que se dieron en Cromañón para un hecho de esta naturaleza. Con lo cual, específicamente, a través de la ley de criticidad de la ciudad de Buenos Aires, la ley nos marca a nosotros todo un modelo de qué cosas son críticas en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, todo el desarrollo comercial de la noche que atiende gente es altamente crítico porque se produce de noche. Si se expende alcohol, es crítico. Si hay menores, es crítico. Si hay ancianos, es crítico. Con lo cual, a nosotros nos genera un modelo, si se expende alimentos, si se producen alimentos, es crítico. Con lo cual, a nosotros nos desarrolla toda una estrategia de control en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 438.000... Ajá. Locales o negocios habilitados. Habilitaciones activas, concretamente. Que son habilitaciones comerciales que son perennes que están funcionando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de eso, hay dos trabajos. Uno, todo el esquema de control en base al modelo de criticidad, obviamente, nuestra capacidad infectiva siempre es menor que la cantidad de habilitaciones. No se piensa en un esquema de control en ninguna ciudad del mundo que todos los lugares, una vez o dos veces al año, sean visitados. Claro. Por eso se obedece a un esquema de criticidad. Claro. ¿Cuál es el otro modelo que dispara la criticidad? La denuncia del vecino. Un tema que no es crítico. Si hay denuncias de algún vecino, dispara el modelo de criticidad inmediatamente. ¿Y cómo hace un vecino para denunciar? 147. 147. 147. Dígame, Juan José, ustedes tomaron realmente... Uno se imagina algo de una tremenda complejidad y de un enorme esfuerzo logístico, de organización y, como hablábamos fuera de aire, de relevamiento antes de las inspecciones. ¿Ustedes tomaron para crear esta nueva agencia gubernamental de control algún modelo de algún país, algún sistema que realmente sea eficiente en el mundo, digamos, que les haya permitido a ustedes desarrollar esta eficiencia que efectivamente hoy tienen? ¿Hay ejemplos para tomar o tuvieron que hacerlo solos? Yo, la verdad que ni siquiera fui partícipe de la ley. Yo estoy hace un año y medio en el gobierno de la ciudad. Hace muy poco que estoy. Pero entiendo que se analizó primero el modelo de agencia. Que es un modelo muy efectivo para resolver problemas. Primero, problemas que tienen que ver con gestión de información, con la autonomía de la gestión de información y después con la gestión de conflictos. Es un modelo que en Estados Unidos funciona muy bien, en Europa funciona muy bien. El modelo de una agencia autárquica con niveles de reporte al más alto nivel para solucionar problemas específicos. Pero no sé específicamente si hubo un caso testigo para... Ah, o sea, es una agencia, claro, autárquica, que depende directamente del jefe de gobierno. Depende del jefe de gobierno. Ahora, por ejemplo, el tema este de la venta de alcohol a menores por parte de kioscos. ¿Qué hace un ciudadano frente a esa situación? Se siente abandonado por el Estado, de alguna manera, ¿no? Lo único que puede hacer es denunciar ante el 147. Denunciarlo. ¿Qué pena tiene el dueño de un kiosco que vende alcohol a menores? No es un delito, es una falta. Es una falta, se le clausura y tiene que ir al tribunal a rendir por esa falta. La acumulación de faltas va levantando el nivel de las multas y puede llegar inclusive a la revocación de la habilitación del local. En el término de un año hemos clausurado más de 180 kioscos por la venta de alcohol, por no estar habilitados por la venta de alcohol, en los casos que no tienen habilitación específica, en el caso que sea un pequeño supermercado que tenga un kiosco, o en el caso de que se le venda, en el caso que estén habilitados por la venta de alcohol, alcohol a menores. ¿Pero no sería mejor no habilitarlos en la venta de alcohol? No, un kiosco no puede vender alcohol. Hay una habilitación específica que es negocios de comercio a la calle que tienen anexo un kiosco. Entonces la falta es que cumplido el tiempo de la venta de alcohol en el negocio, lo venda a través del kiosco. Y eso es una falta clara, no lo puede hacer. Ah, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y ningún kiosco puede vender alcohol. Ningún kiosco puede vender alcohol. Claro. ¿Cómo es los trámites hoy para habilitar? Usted nos decía algo así como que el trámite de habilitación tiene una trazabilidad, es decir, prácticamente se puede seguir por internet. ¿Esto qué significa? ¿Se puede iniciar por internet, terminar por internet? Ahora le cuento, Silvia. Dentro del proceso de transparentar todo un modelo con un altísimo nivel de cuestionamiento por parte de la historia de la Ciudad de Buenos Aires y de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, hace bastante tiempo ya que se largó el proyecto, dos proyectos que son vinculados. Un proyecto que es el trámite online y el otro proyecto del expediente electrónico. El expediente electrónico no solamente da una eficiencia de carácter administrativo, sino también es pasar de un modelo de administración del siglo XIX, acumulando papeles, acumulando depósitos, con todo lo que eso significa, la falta de transparencia que puede generar el hecho de administrar un expediente, a pasar a un modelo de expediente electrónico. Un expediente que abre y cierra en forma electrónica, que es absolutamente trazable, vinculado también a una persona que hoy puede hacer una transferencia en un banco a través de la web, que pueda también hacer el trámite de una habilitación simple. Hoy hemos finalizado ya, en un proceso bastante complejo, digamos, de terminar de implementar todo lo que son simples, sin planos, que es más o menos el 67% de las 38.000 habitaciones promedio que se sacan por año en la Ciudad de Buenos Aires, ya lo tenemos habilitado a través de la web y a través de expediente electrónico. No sin inconvenientes, sino sin conflictos también, ¿no? Porque el hecho de cambiar el modelo de administración y el hecho de cambiar el concepto administrativo, usted imagínese, Silvia, que un área que antes habilitaba en base a expedientes, tenía una cantidad de gente, tenía un perfil de personas que eran las que manejaban expedientes, que cuando usted lo pasa a expediente electrónico, esa área tendría que transformarse en un backup de un sistema digital. Y esto es complejo de hacer y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. ¿Y cuáles serían para usted los cinco puntos críticos de su tarea? Si dijera cinco tareas que yo me propongo hacer para mejorar la vida de los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Nada más que cinco? O diez. Parece que no es fácil esto. No, no es fácil. Por ejemplo, le tiro un tema. La cuestión de los recitales. Pero déjeme que le conteste a la señora. Por favor. Cinco temas claves. Uno, interpretar los controles de la Ciudad de Buenos Aires a través de la gestión de convivencia y no por el control mismo. Esto me parece que es central, digamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los controles en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con el modelo de convivencia de la Ciudad de Buenos Aires. El modelo de convivencia de una ciudad es el cumplimiento de la norma. A través del cumplimiento de la norma, los ciudadanos somos iguales en el modelo de convivencia. Esto no es un tema menor. Uno ejecuta controles simplemente para que se cumpla la ley sin entender que está detrás del espíritu de la ley. Detrás del espíritu de la ley en una ciudad está la convivencia de los vecinos. Entonces, esto parece muy abstracto, pero en el día a día es un tema muy concreto. Segundo tema que a mí me preocupa mucho siempre es el tema de la división Estado y Gobierno. Yo manejo un organismo que es prácticamente Estado puro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dos códigos que son permanentes hasta que no se cambien en la Ciudad de Buenos Aires y que poco tienen que ver con la gestión de lo gubernamental, sino de lo estatal en la ciudad. Entonces, esto a mí me parece el primer gesto de transparencia, que las resoluciones y las medidas políticas no intervengan en cosas que son de carácter permanente en la ciudad. Y después ya cuestiones más operativas. El tema de la nocturnidad para nosotros, para mí es un tema muy preocupante. Muy preocupante porque gobierna también y maneja y empieza a gestionar códigos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para mí, cuando yo me hice cargo de la agencia, el tema de la nocturnidad de los jóvenes y la nocturnidad más compleja que cuando yo entré al gobierno de la ciudad, había un gran nivel de denuncia que escondía un gran modelo de protección de la trata de personas, para mí fue un tema muy complejo. El segundo tema complejo son todos los temas que tienen que ver con la trata de personas. A ver, perdón, la nocturnidad, ahí no es ayudado usted por algunas cuestiones, por ejemplo, el horario donde se permite que los chicos salgan a bailar, por ejemplo. Esas normas que son culturales, pero también son de la convivencia, que tienen que ver con leyes, normas y demás. Tal vez sería mejor para usted que los chicos no salieran tan tarde a bailar. Sí, lo más común sería que los chicos no salgan de su casa. Pero soy yo el que me tengo que poner al servicio de la sociedad y no tratar que ellos se adecúen a mí. Yo tengo que hacer aplicar la normativa. Por más compleja que sea, yo hay normativas que por ahí no comparto, en ninguno de los ámbitos. Ahora, no soy yo el que la tiene cambiada. Yo hago propuestas y todo, pero es el consenso de los ciudadanos los que dicen en qué normativa tiene que vivir. Obviamente que habría muchas leyes que cambiar, me facilitaría el trabajo. Pero entiendo que no hay una gran preocupación para facilitar mi trabajo, sino para regular la ciudad. Yo le contaba a Zeferino el tercer punto, para mí clave, son todos aquellos modelos comerciales en la Ciudad de Buenos Aires que empiezan a esconder delitos complejos. Uno de los delitos complejos, todo lo vinculado a trata de personas. El tema de textiles. El año pasado, en simples comercios de barrios con modelos supermercados, hemos levantado a más de 15 ciudadanos extranjeros orientales en situaciones prácticamente de trata y esclavitud. Que serían los supermercados chinos, que se dice vulgarmente. Se dice vulgarmente, exactamente. Esos temas, talleres textiles, también para nosotros son un problema de altísimo nivel de prioridad. La trata es un fenómeno prepolítico, es un fenómeno preconstitucional, con lo cual, digamos, es un lugar de base para empezar a trabajar la convivencia. Así se van tramando los temas que para nosotros son los más importantes. Silvia, ¿usted me preguntaba? Sí, le preguntaba lo de los recitales, pero lo dejamos para otro día porque yo le... tenemos que ir cerrando el reportaje. Hay algo que me doy cuenta que usted ejerce su función con un enorme liderazgo. Entiendo además que es experto en liderazgo empresario, ha trabajado, digamos, se ha desarrollado en esa disciplina. ¿Usted diría que el personal que tiene es un personal que está incentivado en relación a una función compleja que también tiene que desarrollar, que le sirva al ciudadano? ¿No está, digamos, comprende su función? Digamos, ¿cuán lejos está de los viejos inspectores que aparecían en los locales de los barrios? Yo creo que el personal de la agencia tiene un alto nivel de incentivo. Creo que siempre falta. Creo que cuando el jefe de gobierno, al mes de hacerme cargo, un día en una reunión de seguimiento me preguntó, bueno, me dice, ¿cómo estás con la agencia? Dije, mirá, Mauricio, tengo la gente, tengo personas excelentes con un nivel técnico y una vocación de servicio enorme. Tengo sistemas, tengo presupuesto, tengo fierros, tengo todo lo que tengo que tener. Si no lo puedo hacer es porque no lo puedo hacer. Y está bueno también, digamos, decir, no lo puedo hacer. Pero yo tengo grandes equipos de trabajo en la agencia. Me parece que esa actividad mía, convencerlos de que lo que hacen vale la pena y que vale la pena estar al servicio del vecino. Si no lo logro es porque no lo puedo hacer. Bueno, la verdad que es muy interesante, Juan José, escucharlo. Es reconfortante, además, sinceramente. Como tranquilizador en un punto. ¿Qué ibas a preguntar de los recitales? No, porque sé que, bueno, está bien. Sé que eso también provoca muchos conflictos, además, entre los vecinos. Muchas veces los lugares donde se hacen los grandes recitales no son lugares demasiado bien preparados. Bueno, eso supongo que también implica un desafío. Esto es un desafío. A ver, nosotros lo que fundamentalmente estamos hablando de recitales en estadios. Claro, River, por ejemplo. Ahí se hace, bueno, ahí hay muchas discusiones con vecinos. Hay mediciones también de nivel de sonido. Los recitales tienen que cumplir con estándares y con modelos inspectivos que son bastante, son complicados. Y son muy controlados. El año pasado un gran estadio tuvo una clausura de un año por expender alcohol. River. A ver, me imagino las presiones. Me enteré que ahí tuvo bastante presiones, Juan José, pero bueno, no presiones, porque entiendo además que el jefe de gobierno le preguntó, sí, no, blanco, negro, y usted dijo lo que había que decir y así se actuó. Sí, yo no, a ver, no he tenido más que apoyo de la jefatura de gobierno. Bueno, toda la ciudad de Buenos Aires es un gran sistema de presión. Cuando uno tiene que, mi lugar es un lugar donde tengo que tomar decisiones y en cada decisión tengo presión. Y para eso estoy, para eso me trajeron. Bueno, interesantísimo. ¿No es cierto el perfil de Juan José Gómez Centurión y a cargo de la Agencia Gubernamental de Control? Un gusto. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Haberlo tenido aquí en Infobay TV. ¡Gracias!